Hola, mi nombre es Carolina y ella es mi amiga Natalia y hoy día vamos a hablar sobre las escalas mayores. ¡Tarán! Primero nos vamos a guiar según esta secuencia. Escala cromática, tono y semitono, estructura una tonalidad mayor, ejemplo con do mayor, por qué se aplican sostenidos y bemoles, fórmulas para sostenidos y bemoles, cómo se escriben en el pentagrama y cómo se identifican. Bueno, como dijimos anteriormente, empezaremos con la escala cromativa, que es la que todos ya deberían conocer. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Para continuar, debemos saber qué es un tono y un semitono. Un tono es un intervalo entre dos notas musicales y un semitono es la mitad del mismo. En este caso, del do al do sostenido hay un semitono, pero del do al re hay un tono. En el caso del mi y el fa hay un semitono, ya que de por medio no se encuentra una nota negra. Bueno, ahora veremos la estructura de una tonalidad mayor donde el ejemplo de do. Bueno, como vimos anteriormente, entre do y re existe una distancia de un tono, de re a mi de un tono, de mi a fa un semitono, de fa a sol tono, sol a tono, la a si tono y de si a do semitono. Toda estructura de una tonalidad tiene una tonica, que es el inicio de la escala de notas. Ahora, según aprendido, veremos por qué se aplican los sostenidos y los bemoles. Primero debemos saber qué es una armadura. La armadura es un conjunto de alteraciones compuesta por los sostenidos y por los bemoles. En el caso de los sostenidos, estos disminuyen en medio tono la nota. Y en los bemoles, aumentan en medio tono la nota. En el caso de los sostenidos, su composición es fa, do, sol, re, la, mi, y si. Y en el caso de los bemoles, es al revés. Bueno, ahora para ejemplificar lo ya visto, vamos a usar el la. Vamos a la escala de notas y vemos a la nota que está anterior a la, que en este caso sería sol. Entonces, aquí llegamos y abarcamos las tres notas, que serían sol, do y fa. Y posteriormente las ubicamos en el pentagrama, que serían do, fa y sol. Hablaremos lo mismo, pero en el caso de los bemoles. Usaremos de ejemplo al sol. Buscaremos la nota que sigue el sol en la escala de notas normal. Ya sé, acá sería el la. Buscamos el la acá y abarcamos las notas que desde el la hasta la nota final. Ya sea, el la, el mi y el si. Y las ubicamos en el pentagrama. Ya sea, si, la y mi. Bueno, este ha sido el video, espero que hayan entendido todo y que les vaya muy bien. Chau. Chau.